Rápidamente en un dolor de estómago, bifocólico retorcijón, ten siempre a mano Buscafina, experto en tu zona abdominal. Les estamos llevando este partido y recordándoles ustedes, nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba fútbol, manía RC, en el saludo especial a los hinchas de la equidad, a los hinchas. Allá se juega, aquí se sufre, allá se marcan los goles, aquí no se arreglas, aún estando lejos tu casa se convierte en un templo del fútbol. Los verdaderos hinchas no conocen fronteras. Premier League, allá se juega, aquí se vive, solo por DirecTV, en exclusiva y en HD, no te pierdas ni un solo partido. Comprate el curso debido al viento, pero es un gran gol para el lateral izquierdo de Millonarios, apenas en 6 minutos, Millonarios ya lo gana. Merceda, la pelota aquí está, miren, por una mano, una mano que el árbitro interpretó intencional del jugador de la equidad, y eso propició la apertura del marcador aquí. Con esta manera Candelo, pues le ha correspondido a Mosquera. Y Montero, usted lo dice muy elegantemente, la prioridad, no lo dejaban cobrar, no lo dejaban cobrar a Mosquera, que se ha hecho un gran gol hoy aquí, llamó la atención la comba que hizo la pelota en el aire, de arriba hacia abajo. Tiene compañero para crear, que es Millon, pero todavía no se ha visto esa creación en el cuadro de la equidad, ha intentado salir por los costados, pero no le sale por ahora al equipo de la casa. Este balón es bueno. A medias, ha quedado la pelota recuperada por parte de Stalin, que siempre apoya en defensa. Atrás, tiene que venir a jugar, el hombre que llegaba en hallar, ahora aquí está Donald Millán, este que recibe a Anasíza, Stalin, monta. Abriento sobre el costado izquierdo, va dominando la pelota, Morelos que no ha entrado en el cuello. Otra pregunta para Campo, señor, ¿por quién va a jugar Mario González? Cristiano Mosquera, muy cerca de la última línea, se toma todo su tiempo, mete el centro, pelota que mete la mano. El guardameta, Novoa, evita el paso cuando ya venía buscando de frente, metele la cabeza, Watson Rentería. Mucho más claro, Millonarios, sin duda en este partido, en la apertura por los costados. Como Mosquera, que hizo el gol de tiro libre, ha sido amenaza permanente. Se está moviendo la pelota desde territorio de la escuadra, Aldi Verde la toca, primero Stalin, luego recibe Wilson Morelos, que poco parecido en este partido. Viene moviendo esa pelota, ataca a uno de fin de en tres en la mitad, le hicieron el rodero y le cerraron el paso. Ha hecho un gran divertido este muchacho Jefferson Herrera. Es que ese es otro de lo que se está jugando. Estoy, la verdad, es un jugador muy rápido, es intuitivo, es rápido. Y es limpio, tiene frío, tiene frío, le puede prestar su abrigo, ataca aquí. Ahí se le mete por el centro, está llegando, buscando a Donald Millán. Logró cerrarle, entre el zaguero y el arquero de Millonarios, evitaron el primero de... ...el medio para que venga a recibir y jugar nuevamente, Iván Rivas pide que alguien venga a pedirle la pelota para poder asociarse. Muy cerca tiene Stalin Mota. ¿Otta Jota? Sí, señor. Es que eso es lo que les pide el técnico. El técnico Otero está muy enojado por las malas entregas permanentes, sobre todo de los hombres más retrasados de la equidad. Y Andrade, pelotas, agustias, varias intervenciones ofensivas, aquí pierde la pelota Roballo. La entregó más sobre Iván Rivas, viene buscando el resquicio sobre la mitad. Y ahí encuentra la proyección en ataque, da la no, continuidad, la ha tocado, Moreno la va recibiendo. Stalin Mota se va desmarcando por detrás a Andrade, sigue atacando, equidad, muy cerca. Tiene la referencia de Leudovar, bachando la pelota, ya llega Andrade. Retrocede un poco, está quedando en la mitad del terreno donde viene a recibir ese balón. El que llega en la mitad es Stalin Mota. La comparte para el recién ingresado, que es Jonathan Álvarez, ponia a jugar al Valdumarense. Wilson Moreno que engancha hacia el medio en el despeje. De Ravine, mandando la pelota a la línea final. Va a ser preposición. Balairo. Centro de Otálvaro, cabezazo que viene primero de Stalin. Balón que queda para disputarlo. El jugador de Millonario, si es de la esquina del rebote, se venía formando el Borgollón. Es finalmente Camilo Ayala, que la despacha, la va tocando para Moreno. De contra, el golpe está parecido, recién ingresado. Este es el jugador Freddy Nectosa, que tiene velocidad, se va pegando la banda. Ataque, equidad, viene el centro de costado. Balón que golpea al jugador, Lewis Ochoa, y será lateral. Va a jugársela toda el técnico, a intentar o empatar el partido, darle vuelta a esto al técnico, digo, Otero. O que le metan el segundo, porque quedó también expuesto un poco atrás. Se le viene Moreno, ataca la equidad, peligrosamente se va filtrando en el área, puede mirar el balón hacia atrás. Ya llega desde el medio, John Natán, la tira a la pierna del jugador de Millonario. Dos o tres minutos de estar en la cancha. Pinturas Blair, le pone color al fútbol. Que va a ser el pase atrás, Otálvaro, que se equivocó en la salida. Y ahora se vendrá la equidad, con poca gente va a atacar, pero sobre todo con velocidad. Que este hombre que tiene buena velocidad, pica el freno, engancha hacia atrás, cada vez que viene. Y le dice la victoria que todavía no tiene. Otálvaro, que viene de Biosimental con Norte, levanta ese balón. En esta si estuvo muy seguro el guardameta, no goa. Sale de primera, jugó rápidamente, tratando de sorprender en la salida que le ponen a Wilson Moreno. Lo cubre Lewis Ochoa, le saca la pelota, sustrajo el balón limpiamente. Trabajo táctico de la mitad de la cancha hacia atrás. Se cierra muy rápidamente cuando Equidad toma la pelota. Y no hay mucho espacio por donde transitar. Álvarez comenzó muy bien, no es muy constante en su juego. Para lo que quisiera el técnico Otero, Millonario defensivamente ha hecho un muy buen trabajo hoy. Pegarse la manda occidental, el despeje defectuoso y se la entregó al de la Equidad. Ya recupera el equipo a un nivel B. El balón que queda en el medio. Los aseguradores que se llevan la pelota tratan de asegurarla. Está y se la bote apone a Moreno y sale el arquero delgado. Se hace con el balón. En una por, se acerca para marcarlo. Mario González al piso quedó. El árbitro queda norma de ventaja. Vuelve a entregarla. Johnny Nistrosa. Ha venido Pedro Porto Carrero. Sanque de larga distancia. Quedado en el fondo. Viene Letiziano. Le queda a Moreno. No pudo rematar como tenía que ser. Ha perdido la oportunidad. Llegar al empate y sonríe nada más Moreno. Solución seria y efectiva de expertos. Isodine Bucoparínquio elimina la infección. Isodine Mint ayuda a aliviar el dolor. Moreno que va. Buscando el amplio de la cancha. Consigue una falda. La ha cometido. Esta vez el Quimblanco. Sí señor. Quimblanco. Stalin. El primer marejo y el toque. Rivas. Conduce la redonda. Es el ataque del equipo. Asegurador. Gabriel Gómez primero. El gavilán que aparece el padre derecha adelantada ante la defensa. No me atrevo. El cuatro defensivo. No me atrevo. Cuando parte el pase la pantalla no alcanza a dar la posición del jugador del Junior. No me atrevo. Wilson Morelos. El ataque del equipo. Viene el visitante en la primera para rematar sobre Pepe Moreno. El caja. ¿Sabes que me pareció una mala decisión? Era más fácil ponerla allá o busca pies o al medio del área. Y además porque suben. Claro. Y una salida rápida del arquero puede desacomodar la defensa como estaba la defensa del Junior de Barranquilla. Ojo, ojo. Levantando Pepe. El cantante Morelos aterriza primero para rematar. Sebastián Viera para meter el brazo. Levantando. Rifa demasiado ese balón. Arriba la estatura de Samuel Marengas. Llega sobre Pepe. Porto Carrero. Balón que recupera de nuevo. Es Freddy Nestros. Stalin bota. Wilson Morelos. Miren la marca. De Romero por parte. El toque. Arriba. Digo a Maya que rechaza. Josimar que colabora. Ese balón todavía no está. Una buena defensa del Junior. Reacomoda el ataque. La equidad con Johnny. Le divide el partido la equidad. Se lo está peleando y le está dividiendo. Y a Junior no se le ve protagonista. Pasó la pelota de largo. Morelos sacando remate. Y otra vez en ese cruce. Quiebra en la línea defensiva del Junior. Dairo Moreno que transporta. El útil en poder. De Caipo Romero. Sí señor. Era un mano a mano que ya vamos a volver a ver en la repetición de Rubina. Era pelota de gol mano a mano que daba. Debió a definir. Pero le atiró el cuerpo. Ojo. El ataque viene. Morelos buscando la posibilidad de un Pepe Moreno para llegar al remate. A Freddy Nostroza aparece. Se quedó Pepe Moreno. Bueno y yo qué. Aquí hay que hacerle conferencia a cada una de las determinaciones. Tal vez uno reclamó. Pero que le dieron duro a Ribery. Ah sí. Pero pobre Caricortán. Escafe. Balón arriba. Con el balón Sebastián Viera. El miércoles la idea podía darse de tres hombres en el fondo. Pero ya lo que fue el día jueves donde el equipo hizo práctica de fútbol. Ya el tema cambió. Ahora yo. Ataca. Ataca. Morelos. Permítame. René Wedelkin remate otra vez. Este hombre inventa. Este hombre es peligroso. Buizo Moreno. Le dice. Los Gómez para el Junior. Y Nostroza. Para la equidad. En dos minutos de reposición. Le quedan 30 segundos. Samuel que persigue. Morelos que recibe el ataque de la equidad. A ver. Otra llegada por Terez de Sebastián Viera. Amarra. Conduce. Le pone un poco de tal. A presión. Ganas. Pero no esa parsimonia el primer tiempo. Aquella frase de. En la casa mando yo. Atentamente la señora. Palón de frente. Está Limota. El toque. De la equidad. Viene marcando. Yosimar. Ahí. Al técnico. El matemático. Néstor Otero. Andrade. Impulsa el ataque. De la equidad. Como hizo Moreno. Quiere hacer lujo. Pero. Romero Hayden. Uy. Se equivocó. Stalin anticipa. Queda de Wilson. El balón para la equidad. Levantando Pepe Moreno. Sobre Freden Estroza. Marcando Yosimar. A ver. ¿Cuál es su intención? Que quede en menos. Porque Iván Rivas. Lo desarma. Balón arriba. Sobre Morelos. Corre. Falta. Tapia. ¿Qué hace? En el cruce. Samuel Vanegas. Lentísimo Samuel Vanegas. Experimenta. Y no va. Como estatua. Quieto todo el mundo. En esta maicero. Porque el arquero. Estuvo justo en el quite. Logra ganar la posición. Tiene el ángulo. Y tira una masita de uno con veinte. Que no le hace daño a nadie. Freddy Inestroso. Por ahora no. De nuevo con el balón. Disciplina. Concentración. Voluntad. Determinación. Lo tienes todo. Equipos para entrenamiento. Sport Fitness. Múivete. Siempre en él. En salvarse él. En su egoísmo. Absoluto. Ya se lo hemos visto. En selección Colombia. Nacional. En Junior. Es un jugador que elige mal. Porque piensa siempre en él. No en el colectivo. Y por ahora le sale. La labor defensiva. Convirtiendo todo el ataque del Junior en fuera de lugar. Le dio todo lo que había hecho de su carrera deportiva. Durante el tiempo en que se hizo. Figura en el Cali. Y después salió el Huila. Camilo allá en la mente. Fuerza. Pelota arriba para el jugador Morelos. Ojo a la equidad. Ojo a la equidad. Morelos. Saca. Sintro. Rechaza la pelota. Diego Abaya. Y queda en un tiro de... Vladimir. El toque. Jaime Romero. Sale Junior. Ahora van a quedar en el crono. Tres minutitos de reposición. Falta de Morelos y... Eso da hasta para Roja. Amarilla. Y viene José Hugo. Otra pincelada. Así. Para aguantar el reloj. Pelota arriba debiera. A ver qué inventar. Palo de nuevo. Venía reventando. Daniel Briceño que colabore en el rechazo. Que queda Wilson Morelos. Ojo al contragolpe. Mire dónde está Esteban Rivas. La tiró cortita. No fue muy larga de Wilson Morelos. Que venga una cascada de emociones en la pantalla de Winespor el primer canal deportivo de Colombia. La primera en toque que tiene el equipo asegurador. En el manejo de la redonda la inquietud de Pepe Moreno. Tato por el lado del de equidad. El profesor Néstor Otero con mucha tranquilidad. Un poco de instrucciones para Camilo Ayala que es el único hombre de marca en este partido. Y mucha movilidad le piden a Freddy Néstor Otero que vuelve. Y también a José Najera. Este en el manejo del balón es Andrade. ¡Darwin! Cerrado vino, 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 vino. ¿Qué pasó? El dueño de la pelota y el marcador es la equidad. Está Limota. Darwin Andrade que ya probó. En su finura. A la hora de centrar por ese costado. Morelos para correr por el balón. Intentando la margará. Beder Castalleda toca el equipo blanco. Que es el equidad. Está Limota. Le mete dinámica. Levanta la pelota. Iba sobre Inestrosa. Le queda bien el segundo. Viene, 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 viene. Vino, 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 vino. Vino golazo. Viene Náquera a buscar un centro. Las emociones están latentes. Ojo que puede venir el tercero frente a Sobrelo. Se permitió. Un hombre que no tiene mucha estatura. Lo dejaron libre. Corrió un poquito. Corrió en la pelota. Y después no tuvo estabilidad. Hablamos del jugador Luis Paz. Que normalmente usted tiene razón. Ha sido volante. Hoy hay una serie de cambios. Por necesidad ya iremos contando en el Deportesquindío. Ya estamos en el minuto 18. Stalin Mota. Najera. Stalin. Morelos. Corra. Vaya que usted puede llegar al balón. Pisa. Cerca el ángulo del tiro de esquina. Devuelve la bola. Stalin hace un lujo. Queda para Darwin. Un saludo a la bandera. En salida de nuevo. A la equidad de que gana dos por cero. Disciplina. Concentración. Voluntar. Determinación. Lo tienes todo. Equipos para entrenamiento Sport Fitness. Y hay que decir que esta disposición táctica que presenta Equidad se debe primero a la urgencia. La necesidad que tenían por anotar. Y también a que Fernando Batiste, exjugador del Deportivo Pereira, está ausente por una lesión en la rodilla. Morelos con lujo, con lanzamiento, doble enganche. Va a reterminar. Le queda camino allá. La viene. Najera. Sacó remate a mano. Cambiada. Pacigua. Vía para... Con el otro Inestrosa. Que es Johnny. Johnny. Los Inestrosa. Sale. Morelos mete el taco. Resultó. Pelota para Frevy. A ver qué pasa Pepe Moreno. El Quindío está regresando. Pelota ahora sobre. José Najera. No llega Stalin Mota por izquierda. Van de frente. Frevy. Tiene a Morelos. Mueven el balón. Se reacomoda ya la defensa quimbiana. Ya abrieron para un Stalin que apareció. Le queda Darwin Andrade. Y una razón para estar con mejor disposición. Rima y todo, pero es la gran verdad. Darwin que gana la pelota. Andrade jugando para Morelos. Buscando el tercero de la tarde. La bonita tarde capitalina. Pepe. Pepe mete el callejón. Se demoraba a Freddy Inestrosa. Era un... Están sus barcas. Barca lanzando a Bella. ¡Fuera! Esto es lo emocionante que ha hecho Quindío en 42 minutos. Novoa en dos tiempos se quedó con ella. Así está. Es lo único que ha hecho Deportes Quindío. La producción va a tener un trabajo fácil para el intermedio. Aunque nosotros también somos del siglo pasado. Hay unos más antiguos. Es correcto. El toque de Camilo. Es el manejo ya de Freddy Inestrosa. Arriba va Morelos. Viene Morelos Pepe. Está esperando el centro. Moreno. Morelos y Moreno. El ataque. Momó. Ganando a ras de piso. Najera. Dejaron. Dice que solamente hasta ayer se integró al grupo. Y que está en plenitud de condiciones. Si así lo requiere el profesor Cruz para entrar. Claro, porque un micro sitio no puedes... Está con Colombia. Y... Troza. Y usted, ¿cómo dorme anoche? Colchones con... Profundamente. El cambio de Darwin a Andrade. Movimiento de Morelos. Desarma y barreiro, Jaime. Barre, barreiro. Pegue en el abdomen de Morelos. Y de parabrisas. De alta definición. Iba a aportar algo, Carlos Lajut. En estos seis minutos. Ya le cuento. Muy bien. El ataque viene de Stalin. Mota va. Otra vez los aseguradores. Buscando el tercero. Arriba en el rechazo. Lo estaba haciendo. Que todavía no me ten miedo a la portería de Novoa. Señor. Ya se prepara. Se adelanta la primera modificación en equidad. Será el defensa central. Buena jugada de Najera. Entregándola para Fernando Batiste. Parte de alta de sus pantallas. Ya va saliendo con el control de la pelota. Se viene trasladando en diagonal el jugador. Stalin Mota la pone en corto. Recibe muy sombrero. Se viene un ataque. El blanco que ataca. El rojo que se refiende. Falta. Luce. Y creo que se levanta. Que no pasaba nada. Recupera el balón. Entonces Marlon. Y entra ahí. Va a lanzar la pelota. Stalin desde occidental. Concibe el cabezazo de Batiste. No señor. Le queda Porto Carrero. Marcó desde atrás el Colorado. Ousnay de Dalmars. Se cayó. René Rosero. Recupera a Batiste. Se le entrega. Ahora por la izquierda. Viene del fuera de lugar. Le dice que no. Morelo. Que le pega muy por debajo al balón. Le mete el empeine. Y se desconcentró. Pasto y casi la espera. Que lo haga Stalin Mota. Y también Iván Rivas y Mauricio Cuella. Ese balón lo va bajando Darwin Andrade. Toca el medio. Para Fernando Batiste el argentino. Ahora se está asomando para colaborar desde atrás. Se viene de espaldas al arco poniéndola. Morelo. Se la toca Stalin Mota. Le queda el remate de pierda. Derecho de Edad. Con Alexis García. Entonces la pregunta es esta para nuestros tuiteros. Así no se ha hincha la equidad. Simplemente hincha el fútbol que está en su casa. Miren qué buen balón de Stalin para Wilson. Morelo se va al borde del área. Morelo que amaga. Se mete. Que finta. Al medio para Stalin Mota. Lo ha perdido. Y la p***. Tocaba Porto Carrero. Galahín que juega a la derecha. Y Néstorza para recibir. Ahora al centro. Iván Rivas pasa a la línea central. Wilson Morelo. José Najera. Toca en corto. Mucha posibilidad de gol en esta para la equidad. Cometió falta Mauricio Cuero. Y ha vuelto otra vez a su posición. Roba la pelota. Cuero que se viene tratando de salir el individual. Dándose media vuelta. Le pasa por encima la pierna a la pelota. No ha abandonado el terreno de juego. Viene Rivas. Stalin que se mete. Se da media vuelta. Stalin alguien que lo acompañe. Recibe. Néstorza levanta el balón. El arquero que sale. Dice Mía. Pero no finaliza la jugada como tenía que ser. En la once va al lateral. Señoras y señores. Llegamos a 24. De la inicial se ve equidad. Cero pasto. Con pinturas Toner. Pinta, pinta, pinta. Con los que saben. Pinturas Toner. La pintura de los que saben. Leandro Rondo Batiste marcaba al fondo. Con el jugador Martín Garaín. Luego, Inestorza. Este es Petro Portocarrero. Llega al medio. Cuero roba la pelota. Wilson Moreno. Inicia el contragolpe. La equidad le puede pegar de fuera. Péguele Moreno. Péguele Moreno. Se mete. Moreno le pega. De surdo el balón. Que se va abriendo sobre el palo izquierdo. Tardó mucho en pensar en qué iba a ser. Y el despegue de él, digamos. Fue contra Deportivo Cali. El visitante. Suéltame. Marca con falta. Reclama al jugador del Pasto. Marquines en el piso. Batiste que le daba la mano. Y no se la recibió. Falta de educación. Se la lleva Náquera. Al centro con cuero. Atacaba la equidad. La respuesta ofensiva del... Si podrá, no podrá. En esta liga postobón. A propósito... No, equidad no. A propósito del visitante hoy Deportivo Pasto. Juan Pablo, ¿qué dice el profe José Flavio Torres a esta hora? Ahí viene Morelo. Se mete en el área. Morelo, ¿qué le pega? Pero, ¿qué le pega tan mal Morelo? Increíble. Están y con las palacios también el flaco Pai. JJ Montaño. Al primer palo llega Stalin. A capitalizar el pase. En el golpe de cabeza le quedó Stalin. Se la regaló. Para que se venga Marlon. Piedraíta la toca a la derecha. Marquines que asoma. Ataca otra vez el Pasto. Marca Morelo. Y es el modo norte Antinitapia. Para hacer el envío. Ya lo hace. Balón al primer palo. La cabecea. Alguien que le pegue ninguno. El Pasto sí le quedó el rebote a José Náquera. Despacha desde el medio. Y se viene para contragolpear. Wilson Morelo que tiene también habilidad y potencia en el ataque. Uno solito para contragolpear. Vamos a ver si ya llega por derecho al otro. El buen pase para Iván Rivas. Buena pelota. No se le va. No se le va. No se le va. Se levanta el señor Iván Rivas. La toca en corto. Se apoya en Stalin. Mota que mira que hacer lindo el lujo que acaba de hacer. Stalin que la pone. La juega con Morelo. Morelo que se deja marcar. Le llega Darwin Andrade que le pega de pierna izquierda. Blanc que va a la línea final. Ahora sí. Hágame el favor. Para el partido en algún momento sí pasa. Los jugadores son muy difíciles. Porque hay muchas veces que se da el contrario. Y por qué el otro no la tiró antes. ¿No? Sí. Eso siempre va a ser. Ahí va Náquera. Buena bola para que se meta. Cuero al medio. El rebote lo daba Galeano. Está marcando Fausto Beso. A Gal. Wilson Galeano. La toca con Tapia. Por el medio para el Colorado. Osney de Álvarez lo vino a marcar. Fernando Batiste la tocaba. Rivas. Luego Morelo. Este era Náquera. Llegaba Morelo otra vez. El balón desde atrás de Nicolás Palacios. Y ahora parece que se viene para contragolpear el Pasto. Permitió la posibilidad de seguir tocando Darwin Andrade. La jugó con Stalin Mota. Luego Batiste. Repitió para Andrade. Por el medio está Náquera. El balón que quedó a media altura en los pies de Wilson Morelo. Descarga la izquierda. Parte baja de sus televisores. Llegando Andrade. El balón de Stalin. Ahora el medio con Náquera. Tocó en corto. Llega la mezcla en la pared. Cometió falta. Y se sanciona Timómodar. Distribuye el juego a la retaguardia Pastusa. Viene Galeano. El balón lo contiene el defensor central por derecha. Ahora con Marlon Piedreita. Se dejó marcar. Le madrugó Stalin. Le robó la pelota. La juega el medio. Morelo. Péguele bien Morelo. Péguele bien Morelo. Que le pique. Y se estrella en el nombre del Pasto. Va al sector final. Se da cuenta que no tenía nadie el panorama libre. Por eso entregó mal. Ahora sí se viene esta limota. La va poniendo para Wilson Morelo. Traslada la gol al Wilson Morelo. Alguien que lo frene. Alguien que lo frene. Llega desde atrás. Nicolás Palacio. Le quedó el rebote a René Rosero. Quería venir a guapiar. A pelear esa pelota. Del fútbol profesional colombiano. Desde 1948. Visítanos. Se va Norman Cabrera. El bello para Morelo. Llegaban los hombres. De la equidad. Pedían penal. Pero sancionó. Fue falta. En ataque de Wilson Morelo. Y por eso se va a llevar la amarilla. Al atacante. El conjunto asegurador. Sí señor. Wilson Morelo. El número. Marlon. Piedraíta. Le ganó. La ganó usted entonces. Piedraíta. Que la pone. El enfrentazo de Porto Carrero. Que es impasable por el cielo. Es muy alto. Montaño. Lo enganchó. La tocó. Y la perdió. Se le viene. Norman Cabrera. Ataca mucha gente. Ve la equidad. Pocos del pasto para defender. Ibargüen. Morelo. Arrastra la marca. Ibargüen. Morelo. Que la tira a la derecha. Ya está llegando. Este Norman Cabrera. Se la pide por la mitad. De Stalin Mota. Se la tira. El jugador Ibargüen. Que acrabáticamente le pega de pierna derecha. El balón. Maneja la bola. Intenta sobre suena medular. El balón de toque rápidamente de Fabio Urbano. Le queda Neider. Yacid Morantes. Retrocede el volante de Ideas. El veterano jugador al servicio. Del embicado fútbol club. Intenta. Guapea. Un atacante. El caso concreto. Con el número 11 de Fred. Si suele jugar por izquierda. Hoy el profetero lo puso hacia la banda derecha. Por una razón fundamental. Para que a la hora de encarar. Le quede el remate hacia adentro. Esa es la ventaja del zurdo por derecha. Andrés Cabrera. Conecta de cabeza. Queda la bola. En el contragolpe. Para que salga. Neider Morantes. La entrega ahí pegadita. Sobre Carlos Preciado. Juverney. Esperando más atención. Flota entre los defensores centrales. El caso de Díaz. El caso. Entre el palo y la espalda. Campanazo naranja. Alertas que suenan. En la portería de la equidad. Le dieron toda una autopista. No tuvo que... Darío Norto haciendo diagonaliza ya. Que pase el milenio. No sé. El transporte. Estamos mejor acá. Es mucho más rico. El toque. El manejo. De Carlos Preciado. El compromiso de Novoa porque regala el primer palo. El de él. Claro. Teóricamente él pone la barrera. ¿Cierto? Y ya lo demás es la obra de arte de Neider. Yesid Morantes. Entonces primero la virtud. Luego el defecto. Y cuando no se puede con balones de movimiento. La pelota quieta. Es la alternativa. Gana bien. Lo venía. Abra. Tosca Morantes dándole toque. Toma y dame. Aguanta. La equidad de gana. Envigado no procede en 41 minutos. Darío. Sí. Wilmer Díaz enreda. Falta. El delantero. Sobre el defensor de la equidad. Este hombre que cobra de inmediato. Rueda el balón en el medio. Dajer. Díaz. Inestrosa. El uno Johnny. Un canal que va a tener entretenida las amas de casa. Porque van a estar con los maridos en casa. Allá. Pegaditos al televisor. Yo ya no salgo de casa. Bueno. Otra señora más contenta en esta Colombia querida. A no ser que venga a transmitir. A comentar los partidos. Ya es trabajo. Ya entiende que es trabajo. Cambiaron los perfiles. Inestrosa vino a la izquierda. Stalin va a la derecha. En equidad. Viene Inestrosa. Cambia la pelota. Frevia. Arriba el favor. No lo conjuga bien. Morelos. Recupera Mateus. El Onceno Naranja interviene en un saque de portería. En estos casi seis minutos del complemento. Partido que está uno. No bien. El volante. De Inigalosa. Fabio Urbano. Fabio Urbano el jugador de la camisa del nueve. Tres amarillas para Naranja. Esto último que está haciendo equidad es más factible para nivelar las cargas en el partido. Hacer juego interno. Porque para eso llevó a Stalin. Va para pintar el jugador. Benvigado Oscar. Sí, al hombre de la camisa número siete que recién ingresó Juan Esteban Suescuno. Esa es la cuarta tarjeta amarilla para Envigado. Entró para ayudar a marcar, pero lo hizo mal en esta jugada. Nos la jugamos con el super extra navideño. Que entrega seis mil millones de pesos. Un seco de quinientos millones. Tres secos de cien millones. Y muchos premios más. Impactó la caja del pan. De Chilmar. Angulo. Aprecien. Pac. Darole pe. Viendo Morantes. Envigado toca. Con los cambios y las variantes que ha hecho Pedro Sarmientes para mover el balón de un lado al otro. ¿Y ahí con qué? ¿Y ahí dónde? Arriba el balón. Marca primero Galahín Martín. Bajaba Munibe. A este jugador Freddy Inestrosa. Victoria. De equidad contra Envigado fue el 4 de mayo del año 2008. Lejano ya. Cuando debutó justamente en ese escenario. Y ahora registramos la variante de los aseguradores. Mauricio. Se retira con el número... La mejor apología para un cobrador de tiros libres como este es repetirle el gol como se lo hace WinSports. El canal que todos queremos. Elvin González ataca en equidad. Van a quedar apenas dos minutos de reposición. Donald Millán. Dajer. Donald. Espera de que podamos acceder hasta los jugadores en cortados instantes. Entonces estaremos con uno de los jugadores más destacados del conjunto naranja, Mauricio. Los jugadores de equidad aún no se reúnen, más bien, se reúnen en el terreno de juego aún para tomar las últimas impresiones. Estamos esperando también a que algunos de los jugadores...